Todas las cosas en el cielo y en la tierra, aceptan misericordiosamente a las oraciones. Señor Jesús Cristo, que remita a tus apóstoles, en paz y en paz les doy, humide nuestros pecados en la fe de la Iglesia, y concedemos la paz de esa ciudad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reyes, como siglos, como siglos, la paz del Señor esté con ustedes y con tu estimada. Saludos de paz y siendo la paz del Señor. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para mi amor, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Está aquí para consolar, está aquí para mi liberar, el Espíritu de Dios está en ese lugar. 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 por este pan y este vino, fruto de la tierra de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, que esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Gracias al Señor, nuestro Dios. Jesús, por el gracias y al verdadero digno, justa y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar amado el muy potente, creador del cielo y de la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha recibido como hijos tuyos, nos has hecho ciudadanos de tu reino, nos ha dado el Espíritu Santo para conducirnos a toda la verdad. En tanto, le vamos uniendo en nuestras voces con los santos de ese alcance y con todo el coro celestial, proclamando la gloria de tu nombre por siempre. Música 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 Saludos al Señor, haces un minuto, que es el cielo de su flor. Ojalá fue mi equipo a la calle, nos bajará con el Señor. Saludos al Señor, saludos al Señor. Saludos al Señor, saludos al Señor. Ponemos el rodillo, por favor, para la cosa del Señor. Padre Santísimo, dono infinito, no se siente para ti. Cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, pues tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y unir como uno de nosotros, que se reconciliamos contigo, el Dios, el Padre de todos. Estendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció una obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todos los hombres. Porque la misma noche que iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptaba, como el pan, en sus santas y venerables manos, dándote gracias a los partidos y a los discípulos, diciendo, Toma y come todos ustedes, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hacer esto, en conmemoración. Señor mío y Dios mío. De mi mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y en sus santas y venerables manos. Dándote gracias, lo tomó y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma y bebé todos ustedes, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y externa, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto, en conmemoración. Señor mío y Dios mío. Desde esa noche, queridos hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, reclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracia, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, le ofrecemos estos dones. Santificanos con tu Espíritu Santo, que así se harán para tu pueblo, el cuerpo y la sangre de tu hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en el que nos tenemos. Santificanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio, paz y heredad. En el día postreo, llévanos con todos tus santos y santas, con todos nuestros amigos y familiares que ya han partido al gozo de tu retención. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a ponerlo de pie y vamos a la tomar un momento de todo.